Yo creo que el balance del mes de marzo es muy bueno, yo creo que tras la consecución de la Copa de España el equipo ha seguido igual, mantendiendo la misma intensidad, el mismo nivel de competición y yo creo que bueno, hemos tenido alguna baja que otra, tema de sobre el europeo pues hemos venido un poquito tocas algunos físicamente y bueno, yo creo que por lo demás estamos todos bien, el equipo lo veo bien, mentalizado y con las ganas de seguir bien. Yo creo que el sábado va a ser la tercera vez que jugamos contra ellos en toda temporada, yo creo que es un equipo bastante complicado, sobre todo allí con su afición, pues que es un equipo bastante bueno, tienes jugadores que despuntan con muchísima calidad, que te pueden resolver el partido con jugadores de mucha calidad, como lo voy a decir y nada, nosotros tenemos que seguir igual con nuestra intensidad y marcando nuestras diferencias que somos el mejor equipo. Hay que ir partido a partido, todos son difíciles, yo creo que nos quedan cuatro finales y yo creo que todo pasa por Burel, hay que ir partido a partido sin pensar más allá del sábado y bueno, y con nuestras cosas que tenemos pues intentaremos sacar los tres puntos allí que seguro será bastante complicado. Yo me encuentro bien, sí que es cierto, bueno, que tras el europeo las piernas sí que es cierto que pesan un poco, tanto yo como todos los compañeros estamos un poquito cargados, pero bueno, no hay que pensar eso, hay que pensar en seguir trabajando día a día, seguir mejorando y bueno, yo creo que con la confianza de mis compañeros y del míster estoy con muchísimas ganas y con ganas de seguir marcando goles, de dar goles, todo lo que sea en beneficio del equipo. Gracias. 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 Gracias.